Hey, hey, ¿cómo están? Gente bella, aquí anda tu coach Yvi Morales con una receta súper deliciosa. Una receta de pollo a lo Ivy. Una receta de pollo light. Te la voy a compartir ahora, pero primeramente que te lo quiero saber, si estás aquí por primera vez, cómo te sientes, cómo me encontraste y qué andas buscando. Si tienes mucho tiempo buscando cómo cambiar tu estilo de vida, te recomiendo de que te mantenga conectado a mis redes sociales para que vaya aprendiendo. Puedes entrar a mi cuenta de YouTube, mi canal de YouTube, y puedes encontrar muchísima información, tanto de motivación, inspiración, pero también de cocina y también algunos tips de negocio que siempre comparto. Y puedes entrar a ivimorales.com en mi blog. Hay muchas recetas ahí también. Y en mi podcast, que está ahí también registrado, o puedes entrar en iTunes a escuchar mis grabaciones. Así que un beso y un abrazo a la que están por acá. Carmen, ¿cómo está? Ingrid, anda por acá. Saludo, Ingrid. Herminia, ¿cómo están? A él, qué bueno que están aquí, chicas. Yo tengo una ensalada de pollo. Te voy a enseñar lo que hago con lo mismo que te mostré en el día de ayer. Con la misma pechuga de pollo que queda, te lo voy a enseñar cómo yo voy a usarla, los mismos ingredientes que ya yo tengo en mi casa, para formar y hacer una receta deliciosa, saludable y mantenerme dentro de mi orden alimenticio. Entonces, ¿quién está lista para esto? Ve disponible ahí, compartir o un comentario, etiquetea a tu mejor amiga para que vea esta receta súper deliciosa. Voy a empezar con lo siguiente y te voy a enseñar los ingredientes que yo tengo. Saca lápiz y papel ahí para que escriba. Así que tienen que volverlo a ver. Marisa, yo estoy bien. Gracias al Señor. Espero que tú también lo estés. Miriam, saludo. Miriam Soto, Jessy, ¿cómo estás? Bien, también. Jessy, espero que tú también. Y Dania, saludo. Qué bueno que está acá. Dice Ingrid que se siente orgullosa de tenerme como coach. Bueno, gracias a Ingrid por darme la oportunidad de ayudarte y asesorarte y pues estar en mi equipo también. Otra cosa que quiero compartirte es que si me ha escrito hoy y no te he visto tu mensaje o no te he contestado, no podía ver todos los mensajes que me habían llegado y ya hubieron algunos que no pude ver a tiempo, así que por favor no te me desesperes ignorándote, simplemente es que Facebook a veces se le se le meten unas cositas por ahí pero no, coge notas porque te voy a compartir lo siguiente ahora. Ok, chévere. Ok, aquí tengo el pollo que yo hice ayer. Mira acá. Mira cómo yo lo guardo en su en su contenedor de vidrio. Ve compartiendo. Tendolo por ahí para que tus chicas vean esto. Yo hice, yo preparé el pollo ayer. Yo te enseñé mi pechuga de pollo. Ayer te enseñé cómo empacar tus comidas con anticipación para que no vayas a caer e ir comiendo afuera que eso sucede. Entonces, yo la preparé con los sazones diferentes, pues yo siempre uso mi creatividad para sazonar mi carne distinta. Y aquí están mis pechugas. Lo hice en el sartén. Yo voy a tomar dos pedazos de estas pechugas en un ratito, pero esto es lo que voy a usar. En la misma comida de ayer simplemente que voy a seguir dándole uso. Huele riquísimo. En un contenedor de vidrio puede guardar tus comidas y se conservan mejor y es más saludable también. Si lo hace así. Los plásticos yo los uso, pues, porque son prácticos. Entonces, yo tengo aquí dos manzanitas pequeñas. Verde, como tú ves. Perdón, rojo. Verde es el limón que tengo aquí también. Entonces, yo la voy a picar y yo te voy a enseñar un truco de cocina, si no lo sabes. Si lo sabes, chévere. Pero hay algunas que no saben esto. Y yo lo aprendí de mi hermana, mi mejor amiga, que me enseñó cómo yo puedo hacer que la manzana a mí no se me ponga negra. Yo no sabía. Honestamente, cada vez que yo hacía una ensalada de pollo y le echaba manzana, se me ponía negra. Ella a mí me enseñó cómo hacerlo. Seguí instrucciones, me gustó. Y aquí lo estoy haciendo y compartiéndolo contigo. Esta es una ensalada que tú lo puedes hacer para compartirlo con tus amigas. Un fin de semana, unas galletitas ahí integral, te la puedes comer así. Entonces, yo lo que voy a picarla mientras tanto, a lo que te voy preparando lo otro. Entonces, diga, ¿quién está aquí por primera vez? No te comas. la receta para ti sola. Siempre le digo, compartan lo que estás recibiendo. Alguien le va a servir esto. Entonces, aquí lo que tú necesitas saber es sacarle mejor provecho a tu cocina. Yo lavé las manzanas antes de hacer esto. Así que, por si acaso me dicen, ¿no laves a la manzana? La lavé antes de irme en vivo. Entonces, aquí voy a, casi me voy a terminar y tú la pica en el tamaño que tú quieras y luego vas a hacer lo siguiente que te voy a enseñar. Yo voy a coger y la voy a poner acá. Se puede echar las dos manzanas, pero por ahora le voy a echar una nada más. Entonces, voy a coger el limón, voy a cortar en dos, siempre cuidando tus dedos para que no te vayas a cortar y voy a exprimir el limón en la manzana para que no se me ponga negra. Eso. Entonces, esto es, esto lo aprendí yo y te lo estoy enseñando a ti y al crédito se lo doy a mi amiga, a mi hermano en Cristo que me dijo, muchacha, échale limón, no se te pone negra. Digo yo, ok, chévere lo hago. Ok, el otro limón lo voy a dejar aquí porque lo voy a usar ahora. Y voy a usar la cebolla. Cada vez que yo uso mis ingredientes de vegetales, cualquier vegetal, yo compro estas bolsitas porque no me gusta poner los vegetales así al aire libre en la nevera porque la nevera coge el olor de ellos y además no se conserva y pues hay que darle más uso. Entonces aquí está mi pedazo de cebolla. Yo voy a coger un pedacito, no mucho, solamente para darle un poco de gusto. Si te gusta mucho la cebolla, puede echarle más y luego la regreso en su bolsita y este vegetal me dura para mucho más uso porque se me conserva, ¿entiendes? Pequeños consejitos. Tal vez alguna de ustedes saben cómo usarlo. Hola, Viri Segura, anda por ahí. ¿Quién más anda por ahí? Bendiciones, Ángela, saludos, qué bueno, que andan por aquí conectadas. Vayan compartiendo esto y hagan esta receta y lo pueden hacer si ahí visiten la casa. Algo diferente. Entonces yo voy a hacer, yo lo voy a cortar lo más pequeña que yo pueda y voy a hacer lo siguiente. O sea, aquí hay un chef que me está mirando y va a decir, ay, pero esa mujer no sabe usar el cuchillo. óyeme, yo lo uso como yo pueda. Yo no he ido a una escuela culinaria para aprender esas cosas. Me cuido mis dedos y lo hago casero, todo casero en la casa. Y entonces, vamos a cortar esto acá. Y para las personas que me están siguiendo por primera vez, bienvenido. Sígueme todo lo que tú puedas para que tú puedas entender, yo soy un coach, tengo ya seis años haciendo esta carrera, ayudando a las personas a ponerse en salud y tengo ya un año y medio compartiendo lo que yo hago con mis chicas en el grupo reto más público y compartiendo mis recetas, algo que yo no hacía y pues papá Dios me puso a hacer esto y lo estoy haciendo con mucho gusto. Ok, entonces aquí tengo la cebollita picadita como tú la puedes ver y voy a hacer lo siguiente. La manzana, como ya yo le eché el limón, yo la voy a mezclar con la cebolla. Ok, yo hago eso y voy a hacerlo así. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer un pequeño aderezo y ponme mucha atención. El mismo limón, mire el tamaño del limón, este limón es de la matita del limón que tenemos allá afuera. Huele rico y sabe bien orgánico. Lo voy a exprimir y si te gusta bien agrio o no tan agrio, tú le puedes medir la cantidad de limón. Yo voy a usar un poco de pimienta y le voy a echar lo estás compartiendo. Compártelo ahí para tus amigos. Lo ponen en tu muro y cuando quieras verlo y necesitas ver el video, no tienes que buscarlo porque ya lo tienes contigo compartido. Aquí tengo la sal himalaya. Por favor, no use la sal refinada blanca porque no es saludable. Esta sal himalaya es la rosada. Un poquito, vale un poquito más, pero lo que hace es que usa un poquito de ella y es mejor para el cuerpo. Es alta en minerales y también te ayuda a que no estés reteniendo tanto líquido en el cuerpo porque eso es lo que sucede. Lo voy a echar un poquito, un poquito nada más. Ahí. Esto es perejil seco. Le voy a echar un poco de perejil seco. Si le quiere echar perejil fresco lo puede hacer, pero en los sazones que son así, tú puedes hacerlo sin límite. Sí controla la sal porque la sal tiende mucho a hinchar a las personas, a todos. Y aquí tengo lo que es la mostaza que es de miel y yo le voy a echar un poco. Esto es algo que lo puedes usar ilimitado al ojo y le voy a poner un poco de aceite y oliva, una cucharada. Esto es súper fácil. Tú lo haces, es saludable, lo disfrutas, lo puedes hacer para ti y la familia. Yo lo voy a mover para que todo se vaya poniendo ahí juntito. ¿A quién le está gustando? ¿Quién está compartiendo esto? Debería de compartirlo por ahí. Dígame si le gusta la idea. Hola Yesenia Martínez, bendiciones a ti también. ¿Cómo están? Los corazoncitos son los que me dejan saber si te está gustando esto. Tú sabes que depende de lo que tú me digas, de lo que te guste, eso es lo más que puedo crear para ti y ayudarte mejor. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a coger el pollo ahora. Si te das cuenta, antes de coger, una cosa que te voy a decir, cuando tú vas a picar frutas y vegetales, asegúrate de usar una una tablita o lo que cubra la meseta diferente a cuando es la carne. Yo voy a usar la carne ahora y yo voy a usar esta herramienta que tengo para picar el pollo porque tú no puedes mezclar las frutas ni los vegetales con lo mismo que usaste para picar. ¿Entiendes? Debes de tener cuidado con eso. Yo le digo a mi esposo que más adelante en la cocina de mis sueños yo voy a tener una cocina que va a tener dos áreas diferentes de preparar mi comida tipo judía que los judíos preparan el vegetal en un lado y la carne en un lado y eso es lo que yo quiero porque la carne no se liga con los vegetales y nada así y él me dijo que está bien que me va a hacer ese sueño realidad. Si yo quiero una cocina tipo judía la carne por un lado y los vegetales por otro. Ok entonces aquí voy a cortar la pechuga de pollo puedes ver acá voy a cortar la otra y la puedes cortar al tamaño que tú quieras estos son pequeños tips de salud que te estoy dando para que tú sepas esto es lo que yo hago en mi casa tú estás en vivo en mi cocina y gracias por siempre estar ahí y las guerreras fielmente ahí son parte de mi tribu que siempre están pendientes que Dios te bendiga por tus mensajes tus bendiciones ok aquí está entonces yo le voy a echar al gusto un poquito de lo que es el aderezo que le hice para darle un poquito más de sabor tú lo puedes ver ahí y esto es simple esta es la misma carne que yo hice ayer manzana cebolla un poco de limón le echa este mostaza y entonces la manzana le da como el dulcito el limón le da el agrio eso le da como ese agridulce también la mostaza le da un poquito de más sabor y aparte de eso que más el perejil seco le da gusto y la pimienta le da un poco de picón de picantito entonces aquí lo voy a echar y esto equivale a un servicio créeme o no pues hay algo pero eso es mucho dentro de mi nutrición eso es un servicio simplemente que todo está mezclado entonces mira acá dime si te gustó que tal la vas a hacer ahora bien yo voy a poner este video lo voy a guardar en mi va a estar en mi canal de youtube para los que lo quieren ver y regresar a él entonces yo te voy a dar una probadita mira que tal que quedó bien fácil de hacer entonces que tal te gustó la idea te voy a mostrar aquí mira la ensaladita ahí la ve la ve aquí me va a abrir la boca primero porque yo te voy a dar una probadita de esto que no están listas para ingresarse a mi próximo grupo reto en serio no la que están lista para dejarse llevar y hacer las cosas correctamente estas son cositas que tú puedes hacer dentro del plan alimenticio que tenemos y estás comiendo saludable y está bien ni está en forma y no te sientes con cargo de conciencia mira abre la boca abre la tuve ok la voy a probar yo wow un ojo porque yo lo hice pero el gusto de la carne ya que está hecha sazonada obviamente de ayer ese agridulce entre lo que es la manzana el limón la cebolla el sabor de la cebolla la mostaza lo que le da hasta se me hace agua la boca luego de haberla comido pero está súper rica abre la boca ven para darte un poquito ven abre acá tienes que hacerlo quien lo va a hacer dígame mmm 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 que rico óyeme comer saludable comer saludable no es aburrido dieta todo es dieta lo que tú te comes dieta pero comer una comer balanceadamente es lo que te da los nutrientes que tu cuerpo necesita para vivir una vida más saludable y balanceada tú necesitas tus micronutrientes como tus macronutrientes y eso es un balance que tú le das al cuerpo te vas a dar mejor funcionamiento vas a estar más en salud y poco a poco vas a ir viendo tu cuerpo cambiar pero debes de cuidarlo por dentro primero así que ya tú sabes comparte esto dime si la vas a preparar cuando la hagas dime prepare la ensalada compártelo con tus amigos puedes entrar a mi cuenta de youtube lo voy a poner más adelante para que vayas a cesar esto otra vez y si ya está lista para empezar mi próximo grupo de retos sabes que siempre te invito a que me escriba a ver si puedo ayudarte y si califica para que esté parte de eso no es gratis tiene que hacer una inversión en ti y si está para ti y estar junto con nosotros pues te ayudamos así que un beso un abrazo y que Dios te bendiga y pórtate bien bye